de vuelta con todas las informaciones gracias por continuar con nosotros hablemos de fiestas porque el municipio de toro prepara un cartel importante de artistas que podrán disfrutar los habitantes del norte del valle durante este fin de semana se acercan las festividades en el norte del valle anzerman nuevo es una de las poblaciones que se preparan para brindar espectáculos a sus habitantes pero toro también quiere entregar mucho entretenimiento a sus pobladores y si es muy importante ahora es algo que está dentro de la idiosincrasia cultural de nuestros municipios y es hacer las fiestas precisamente en honor a los pueblos donde la gente está esperando este espacio que se abre y es muy familiar y donde todos los que están por fuera regresan a su casa y vuelven y se encuentran con sus amigos y vuelven y participan en un evento tan importante como son las fiestas toro valle comienza sus fiestas si Dios lo permite el próximo domingo con eventos culturales hasta el viernes y el viernes y bueno con nuestra fiesta patronal que también es en honor a nuestra señora de la consolación terminamos el viernes y del viernes al lunes festivo vamos a tener una programación de artistas súper buena muy 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 calificada donde creemos que vamos a tener unos escenarios muy llenos de muy buena participación de la gente el alcalde ha querido llevar una buena nómina de artistas bueno vamos a tener en toro el viernes la noche joven y esa noche joven va a estar encargada de un dj de la mega que es felipe gómez vamos a tener también un artista central que va a ser jeltsi vamos a tener también a dani moreno y vamos a tener un grupo de reggaeton que viene de cali y una y un dj nuestro que se llama dj reyes vamos a tener el sábado una nómina también muy interesante pero en la mañana vamos a tener la fiesta del campesino con un reinado campesino le vamos a dedicar toda la mañana y parte de la tarde a nuestros campesinos hacerles un homenaje a ellos que los últimos años no se han tenido en cuenta y queremos resaltar esa labor tan bonita de la gente del campo del trabajo tan duro y de poco que son tenidos en cuenta en estos gobiernos y por la tarde tenemos una cabalgata a las 4 de la tarde bastante interesante con un recorrido muy agradable y por la noche tenemos una nómina importante vamos a tener en la noche a nelson y sus estrellas el que canta el preso bueno bastantes canciones muy 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 conocidas vamos a tener también a pipe bueno vamos a tener a tropicaña es una orquesta pues importante también y vamos a tener en la noche del sábado a los inquietos del vallenato entonces es una nómina muy agradable que va a ser demasiado interesante estar en ella para el domingo también se ha preparado actividades el domingo tenemos uno de los eventos más importantes de la región que es el carnaval de la alegría el carnaval de la alegría por tradición en toro digamos no tenemos mucho que envidiarle ni a los de pasto ni a los de barraquilla porque con mucho esfuerzo se han hecho carrozas este año participando con los municipios de la unión de zarzal de bolívar de rodanillo de caicedonia tenemos unas carrozas que elaboramos aquí mismo en el municipio y vamos a tener un evento donde esperamos más o menos entre 10 mil y 15 mil personas comienza a las 11 de la mañana con parsas y carrozas y por la noche tenemos también en la noche la tercera noche de tarima vamos a tener a dora libia vamos a tener a nelson gómez con un súper mariachi de aproximadamente 20 25 violinistas esto va a ser un lanzamiento de nelson gómez muy especial y lo ha querido hacer aquí en el municipio de toro y también vamos a tener algunas orquestas para pasar pues una noche muy agradable las fiestas en el municipio de toro también tendrán lunes de actividades con humoristas de sábados felices el chico jaramillo y el anita vargas de yo me llamo la crisis de la salud no solamente es de la ciudad de cartago es de todo el país pero en el departamento del valle del cauca los diputados trabajan arduamente para poder mejorar en varios aspectos la crisis que se está presentando especialmente en ciudades como cali tuluá y cartago los diputados del norte del valle continúan trabajando arduamente para mejorar la salud no sólo en cartago sino en toda la región poseer hospitales en tuluá cali cartago en buenas condiciones asegura un servicio óptimo a los habitantes pero desde la duma los asambleístas en lo trabajan día a día en este aspecto el tema de la salud no es un tema que solamente nos está afectando y a los vallecaucanos es clarísimo que la salud está deteriorada en todo el país cuál es la fortuna y la garantía que hoy tiene el valle del cauca en el tema de salud primero que hay 21 diputados comprometidos disciplinados y que hemos tenido la salud como bandera yo hago parte precisamente de la comisión de seguridad social y de servicios públicos la vez pasada hicimos un recorrido por algunos hospitales de los municipios estuvimos en roldanillo estuvimos en zarzal estuvimos en ulloa y yo creo que de esta la otra semana vamos a hacer otro recorrido por el centro del valle y por cada hospital que nos necesite tenemos una secretaria de salud departamental la doctora maría cristina lesmes una persona muy técnica una persona muy profesional que de verdad también le da garantías a que la salud en el valle del cauca pues vaya a estar caminando de la manera que debe caminar y hasta mucho mejor recientemente la visita a cartago de la gobernadora se dieron indicios productivos para el hospital san juan de dios de nuestra ciudad lo que queda es esperar que sean plasmados tiempo de la pausa de comerciales al regreso tendremos el repaso regional lo que ocurre en los diferentes municipios tanto del valle del cauca como de regiones vecinas está aquí en cnc noticias central y